Mamita, ¿es verdad que yo te explico, te tengo como mi esclava, criando a mi hijo? Sí. Lo siento mucho, pero realmente me da una tristeza. Pero por lo menos yo, yo por lo menos, marcando a mi nieto, acariciando, yo estoy feliz, cuidando, haciéndolo lo mejor para él. Hola, mis alejitos del día de hoy, vengo a hacer una aclaración muy importante, ya que en redes sociales, bueno, subí un video y a base de ello, en comentarios, me dicen que yo soy una madre, hija, soy una explota, que explota mi madre. Mamita, ¿es verdad que yo te explico, que te tengo como mi esclava, criando a mi hijo? Sí. No, mi hija, no, 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 tampoco así, pues no, es una broma, que te digo así. No, no, o sea, el deseo mío era, al comienzo cuando se casaron, yo decía, como quisiera estar ahí junto con ellos para ayudarles, verles, no sé cómo estarán. Bueno, mi hija, ella no, no sabe mucho de la cocina, ella pasó estudiando, entonces no sabía mucho y me daba mucha pena. Pero llegó este momento cuando mi nietito tuvo un año, cinco meses, entré a trabajar, o sea, yo pidiendo, mi hija, quiero trabajar, quiero ayudarte. Más sea, págame, más sea, págame unos 100 dolaritos, lo que sea, pero el hecho que yo quiero estar ahí, porque yo veía al niño que sufría, lloraba, trabajaba una chica, entonces yo veía que ella no, no tiene amor de madre, ella es una señorita, pues realmente no, o sea, una explosión o como una explosión, no, 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 así tampoco. No, es mi hija, ¿cómo van a creer ni cómo van a pensar eso? Gracias a Dios, ella como madre me tiene ahí, en todo, yo cuando pueda ayuda, no es que ella me está diciendo, mamá, tienes que hacer esto, haz esto, no, sino yo con gusto hago cuando ayudo, yo con gusto. O hay veces cuando yo estoy enferma, medio así, hay veces ni levanto, entonces ella ya, ¿qué tiempo está haciendo antes el café? No quisiera que haya estas críticas, estas murmuraciones, es feo, a pesar que hay veces sin saber también hablamos, pero las cosas no son así. Mamita, es cierto que yo te separé de mi papá, soy una destruye matrimonios. ¿Qué va a ser eso? No, no, mija, no. Teníamos por ahí unas necesidades que cubrir, entonces pusimos de acuerdo con mi esposo, dije, yo me voy a ir, pero yo voy a trabajar de lunes a viernes, el sábado, domingo, voy a estar aquí, entonces en la casa, vengo, o hay veces como con mi hija venimos acá a grabar, todo eso, entonces, entre semanas, entonces estamos aquí, o sea, claro que a mí sí me dio mucha pena dejar a mi esposo. O sea, es algo muy bonito, ¿saben? Porque en mi adolescencia, cuando yo tenía 14 años, por razones familiares, mi mamá tuvo que separarse del núcleo familiar, tuvo que venir, nosotros vivíamos en Saraguro, porque estábamos en el colegio y mi mamá vino a Cajera, entonces nos veíamos una vez a la semana, y eso, eso me marcó muchísimo. Y créanme que ahora el que mi mami esté apoyándome con mi hijo, es como que, es algo que yo anhelaba en mi corazón, muy dentro de si algún día quisiera que mi mamá esté conmigo, cuando yo vaya a estudiar, me esté en la casita, verle, o sea, y créanme que ese deseo se cumplió, o sea, de una u otra forma, o sea, ese siempre fue mi anhelo. Para mí, realmente no ha sido una carga, realmente no ha sido, tal vez que ella me esté apoyando, para mí ha sido un amor hacia mi nieto, una satisfacción de poderle ver, gracias a Dios me ha dado la vida para yo poder ver mi nieto, a pesar de las circunstancias de la vida que pasa, claro que sí tengo una nietita, pero a ella yo no lo puedo ver. Yo sinceramente sí me siento mal por no poder ver ahora en estas navidades, poder abrazar o dar un regalo. Lo siento mucho, pero realmente me da una tristeza, pero por lo menos yo, yo por lo menos marcando a mi nieto, acariciando, yo estoy feliz, cuidando, haciéndolo lo mejor para él, porque esto no será para toda la vida, no va a ser un niño para toda la vida, él crecerá y será un niño maravilloso, no quisiera que oiga esos rumores, esas cosas que hablen, yo lo digo de todo corazón, más bien yo disfruto con mi nieto, caminando, jugando, yo disfruto con mi nieto, dándoles de comer, y para mí es una satisfacción, realmente esto no será para toda la vida. Yo puse un tiempo límite, dije, hasta que cumpla los dos años voy a estar yo con él, y después yo también ya voy a regresar a la casa, a estar con mi esposo. Ahora que ya tiene un año, ya tiene un año, once meses, ya, ya, falta qué, este, este. Ya no falta mucho ya. Ya no falta nada, más bien me pongo triste, yo me voy a poner triste. Pero así es, así es, así es la vida. Chao, chao, ya me está despidiendo este momento mismo. Ya está despidiendo el aire. Espero que hayamos aclarado sus dudas, y pues ya que sucedió esto, les tuvimos que contar cosas íntimas, que a lo mejor no nos gusta andar aventando, pero pues, pues les toca, porque es feo, es feo que anden hablando cosas que no son. Creo que nunca alcanzaré, me alcanzará la vida para agradecerte por todo lo que has hecho por mí, y ahora también por lo que estás haciendo por mi hijo. De verdad que nunca me imaginé que iba a ser tan lindo, o sea, tan lindo pasar este tiempo, recuperar el tiempo perdido, y sé que solamente fue Dios el que hizo posible todo esto, y yo me siento agradecida, mami, en serio, porque tu compañía ha sido muy importante para mí, y yo sé que nos falta poco tiempo para el estar juntos allí en Loja, pero gracias mamita, con todo mi corazón te agradezco, y creo que Axel siempre estará agradecido contigo, por todo lo que estás haciendo por él. Mamita, puedes despedirte. Bueno, gracias los alajitos, los seguidores de mi hija, yo agradezco, aunque por buenas o malas, están siguiendo la página de ella y apoyando, y eso es para nosotros de mucho, de agradecer a ustedes, muchas gracias, y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y este feliz año nuevo sea de gran bendición para ustedes, Muchísimas gracias. Mis alajitos, esto ha sido todo por la aclaración, pues, espero que ustedes también puedan entender las cosas familiares que uno vive, y pues también agradecerles por todo su apoyo, y desde ya pedirles que, sí, mi amor, sí, que vayan a apoyar a mi mamita, que también ya va a estar haciendo videos con mi papito, acá, en el campo, donde tanto le gusta estar, y pues, nos vemos en el próximo video, mis alajitos, y los quiero muchísimo, un feliz 2024, nos vemos muy pronto. Sí, chao, chao.